Gracias a Dios ascendiendo permanentemente, porque la provincia está ordenada, la provincia está trabajando fuerte en lo que es aún, es una de las provincias con menos desempleo, en los índices que se muestra. Así que, bien, no tenemos mucho para festejar porque tenemos lamentablemente un impuesto puesto que es la inflación, que no es causa de la provincia, es una causa nacional y en algunos casos hasta mundial. Pero lamentablemente eso quizás opaca un poco el gran esfuerzo, todo lo que se va haciendo y todo lo que se está haciendo, pero bueno, creciendo permanentemente el trabajo en blanco. En relación a esa inflación, ese problema que no se les consigue cura, se abre entre un 60 y un 70%, algo que sin duda va a repercutir y muchísimo en los motivos de los trabajadores. Siempre, siempre repercute en la inflación el impuesto a la pobreza. El impuesto al trabajo, porque hoy, fíjate que tenemos convenios salariales, hemos tenido paritarias y han quedado bajo la inflación, los salarios, han quedado bajo la inflación. Es una locura. Nunca antes, hacía mucho que no nos pasaba. Hoy nos ha tocado y bueno, gracias a Dios, vamos a ir luchándolo, conmover nuevamente las paritarias para ver si alcanzamos a superarlo. ¿Cómo ve el porcentaje? ¿Ha crecido, ha disminuido la cantidad de personas que no trabajan? O sea, o el negro o no formal. Bueno, siempre se ha dado. Será porque por ahí el trabajo formal genera un impuesto muy alto que no lo genera ni el sindicato ni el trabajador. Son los impuestos justamente del gobierno hacia los que generan trabajo. Pero no, acá no se nota mucho porque lo arreteran, está volviendo eso. Están viniendo de lo que es el negro a lo que es el trabajo en blanco por el orden que tiene la provincia y por el espacio que se está abriendo a través de las empresas del trabajo formal. Sin duda este problema tuvo que ver también con el tema de la pandemia donde muchos tuvieron que revertirse, quedó mucha gente sin trabajo. Y bueno, usted está indicando que este número está aumentando en la provincia. La pandemia fue el disparador de todos. La pandemia nos ubicó en una posición en la cual nosotros no sabíamos que estábamos y hoy muchos no se han podido levantar. Entonces la gente ha salido, digamos, a buscar lo que tienen que buscar el sustento y muchas veces veo que hay un dicho que dice que la necesidad tiene cara de hereje y por ahí ha tenido que bajar la cabeza. Y bueno, aunque no me pagué la mitad, yo quiero trabajar, yo quiero salir. De hecho, que no pasaba la pandemia. Pero vuelvo a reiterar, San Juan está levantando mucho la posición en lo que es el trabajo en blanco y creo que lo vamos a lograr cada día más porque todo lo que se está armando en el desarrollo de la provincia y son con empresas que dan trabajo en blanco. Con relación al trabajo inclusivo, ¿se ha notado también el crecimiento de esa actividad? Sí, por supuesto, mucho, mucho, porque creo que también la pandemia desató una posición donde se puede dar. Entonces nosotros en construcción, por decirte, nosotros estamos cada día mejorando un poco la situación del trabajo en blanco y con la inclusión de compañeras que están trabajando en todos los sectores, en todos los sectores. Entonces esto ha abierto un poco el panorama y esperemos que siga siendo así porque tanto varón como mujer necesitan llevar el sustento a la casa. ¿Cómo ve Eduardo Cabello el movimiento de fuerza que hizo Augusta hace un día atrás y ayer justamente no hubo actividad bancaria? Bueno, esa es una de las situaciones que por ahí la gente por ahí no lo comprende, no lo entiende. O los políticos no lo quieren entender porque ellos son los que han causado ciertas cosas, ¿no? Entonces cuando vos tenés una inflación de ese tamaño y vos venís a pedir un salario y te dicen no te lo vamos a dar directamente, se dispara lo único que le queda como herramienta al trabajador, que es hacer, es decir, que su sindicato haga una medida de fuerza por ellos en este caso. Lo de UTA fue algo que se venía hablando, se venía hablando, salió. San Juan no fue contra la provincia, no fue contra el gobierno, fue por un paro nacional. Por eso por ahí es triste de que se decreten, no se digan, de que el paro es ilegal. Por ahí vos decís, bueno, estamos en un gobierno peronista y un paro ilegal. Me parece que son más pseudo peronismo alguno en lo que han sacado el decreto que lo que tenés. Esto es una contestación desde la CGT. Entonces, ¿cómo lo vemos? Y el sindicalista tiene que llevarle a sus bases la necesidad. Yo estaba, cuando se hablaban en las asambleas de los compañeros ahí, y si hubiese sido por los compañeros, hubiesen cortado todo San Juan. Pero cuando se planteó la necesidad de que la provincia no recibe los fondos que hay y se le explicó a la gente, la gente dijo, bueno, no tiene nada que ver este gobierno. Y se movilizó ahí a la vueltita, se hizo todo, porque es decir, tenemos que cuidar nuestra provincia. Y en eso nosotros, y en eso la gente está agradecida. Y continuamos con lo que pasa. Y estaría bueno estar en contacto con Javier Sillero para que nos cuente lo que pasa en el deporte a nivel local y nacional. ¿Te parece, Omar? Sí, señor Deportes. En el secuerdo. Sí, sin ánimo de Javier Sillero. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Omar Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andas, Javier? ¿Todo bien? Todo bien, con mucha actividad para lo que se viene el fin de semana. A ver.